bolívar doctor en ordinariedad editorial los irreverentes tres días después de su posesión como presidente de colombia petro escribió en su cuenta de para todo ciudadano o ciudadana con título de doctor en colombia o en el extranjero que quiera colaborar con la conducción del gobierno abrimos este link para que pueda y escribirse aparentemente la convocatoria no tuvo mucha acogida y los cargos más importantes del ejecutivo tuvieron que serles entregados a los más agresivos vocingleros del petrismo como la embajada en chile al moveor de las líneas éticas juan sebastián guanumen la superintendencia de industria a la estalinista cielo roxinque clareación nacional al sindicalista lópez y ahora el departamento de prosperidad social al sascandín gustavo bolívar no hay dudas respecto del bajísimo nivel profesional y moral de los integrantes del gobierno de petro nunca estará de más hacer los respectivos repasos armando benedetti roy barreras león pre y muñoz para quienes no lo conozcan es un ex congresista procesado en la corte suprema por tráfico de drogas camilo romero es gobernador de nariño implicado en un monumental escándalo de corrupción el propio guanumen álvaro moisés nico un tipo con título de bachiller la esposa del delincuente condenado álex verdad y otras personas de similar calaña son embajadores de colombia en los países y organismos multilaterales más importantes de américa y europa pero el decano el más rutilante el que los eclipsa todos es el brutal gustavo bolívar cuya hoja de vida está colmada de producciones elogiosas al narcotráfico a la prostitución y a la miseria humana sus libros pésimamente escritos son un reflejo indiscutible de su talante de su bajeza moral y por supuesto de su inexistente formación cultural prosperidad social es la entidad que concentra la aplicación de las más importantes obras y proyectos de corte social las nefandas políticas y programas asistencialistas se direccionan a través de ese departamento que administra la friolera de 11 billones de pesos presupuesto que será administrado por un bolívar que se hizo famoso por financiar a la banda terronista denominada primera línea y que en su vida privada acostumbra desconocer deudas adquiridas como ocurrió con el hijo del actor bruno díaz a quien bolívar condujo al suicidio como consecuencia del impago de un compromiso económico se trata de un sujeto violento desconocedor de la moderación y por supuesto de las buenas maneras sus beneficiarios los delincuentes lo ven como un diamante cuando realidad es tan tosco como un pedazo de carbón el único aporte a la política colombiana que puede adjudicarse el ajustado bolívar es el de acanallar el debate público apelando insultos y vulgaridades cuando un sujeto sapio venido a más y poseedor de una ignorancia oceánica como ocurre con él se ve abocado a plantear un argumento inteligente o esgrimir una idea de forma organizada es perfectamente esperable que el resultado sea una monserga debidamente adobada con palabras de alto calibre en una de sus consuetudinarias borracheras y fiestas con drogas petro elevó la convocatoria para doctores con el ánimo de que se integraran a la administración pública el proyecto evidentemente fracasó y en cambio entraron personas de la más suciera leal como gustavo bolívar